En este video tutorial vamos a conocer el entorno para renderizado de rinoceros 6. En primer lugar vamos acá al menú principal en renderizado vamos a activar el renderizador actual a rinoceros. Como pueden observar en el rinoceros 6 hay un panel de renderización donde están todos los elementos que necesitamos ajustar para el renderizado. Vamos a observar rápidamente para luego conocer con un poquito más de profundidad. Los parámetros de estos elementos también se pueden ajustar desde el menú principal. Por ejemplo tenemos distintos paneles que se pueden activar. Editor de materiales, editor de entorno que se activa acá en este panel principal. Bien, voy a cerrar esto y vamos a abordar el panel de renderizado. Este panel de renderizado también podemos acceder desde el menú principal propiedades de renderizado. Observen que los parámetros son los mismos. Se puede ajustar o cambiar ya sea desde este menú o desde esta... Voy a poner aceptar, por ejemplo, para que comparemos vista, vista actual. Después podemos ajustar resolución, ya sea desde el panel o desde el menú principal. Voy a cerrar esta para que veamos acá. En primer lugar, te pregunta qué vista es la que uno quiere renderizar. Podemos elegir una vista, cualquiera, ya sea la vista perspectiva, que sería en este caso la vista actual. O también otras vistas creadas por nosotros. O también vistas guardadas, en el caso de que uno haya creado vistas y lo haya salvado. Que esto lo vamos a explicar más adelante. La resolución se refiere al tamaño en dimensiones y tamaño en píxeles. También en píxeles por pulgada. Y tenemos opciones de calidad de renderizador. En el momento de trabajo utilizamos la calidad borrador o calidad baja. Y en el momento ya de finalización o de entrega de render podemos usar calidad buena o calidad final. Fondo se refiere al entorno, a esta ventana que se abrió anteriormente. Donde tenemos en el rinocero 6 la opción de elegir importar, en este caso, entornos predefinidos. Cualquiera, podemos elegir uno. Y para hacerlo activo debemos picar dos veces y observen que se activa unos triángulos en los bordes. Estos entornos predefinidos tienen, a su vez, una imagen de fondo con terminación .hdri. ¿Qué significa esto? Que son imágenes que también tienen un canal de iluminación. Seguimos observando el panel de renderizado. Observen que cuando active un entorno también se ve en este panel de renderizado. Podemos hacerlo más grande, así podemos observar. Para observar el efecto de este entorno, pueden ver en estos objetos, si activamos la vista renderizada, podemos apreciar el entorno y su efecto. Bien, podemos seguir recorriendo el panel de renderizado. Todo esto lo dejamos por defecto. En iluminación, podemos tener activo la iluminación del sol o también usar luces que podemos agregar en la escena. En ese caso, vamos a activar estas luces. Agregamos una luz, por ejemplo, una luz puntual, por ejemplo, acá. Y si picamos luces, se abre el panel de control de atributo de la luz. En este caso, está activa la luz omni. Podemos hacer el renderizado, por ejemplo, de la iluminación que agregamos recién. Y observe que la sombra ha cambiado su dirección. Esto es porque ya está activa el efecto que produce la luz que agregamos en la escena. Bien, vamos a continuar acá en el panel. Esta estructura alámbrica y su visibilización de entidades lo dejamos por defecto. La interpolación también de colores lo dejamos por defecto. Y finalmente, la configuración avanzada de renderizado de Rino lo dejamos también por defecto. Salvo que, por alguna necesidad de rendimiento de la máquina con respecto al tiempo de renderizado, necesitemos ajustar estos valores que están acá de rebotes máximo de transparencia o rebotes de reflectividad. Que son los cálculos que realiza y que afecta al tiempo de renderizado. Son los rayos de luces que rebotan en las distintas superficies y están definidas las cantidades predeterminadas en estos valores. Para mostrarles el efecto de estos valores de rebote máximo en transparencia y rebotes máximo en reflectividad, les voy a mostrar el resultado del renderizado de esta escena que tenemos acá. El primer render lo hicimos con valores predeterminados que corresponden a este renderizado. Y veamos, no sé si podemos apreciar, la transparencia, en este caso del agua que se ve por acá. Y también de reflectividad. Y este otro render es con el valor de rebote máximo reducida a la mitad, o sea, a 6 rebotes. Y la reflectividad a 4. Si comparamos, por lo menos en este caso, en estas dos perspectivas, el resultado en cuanto a la reflectividad y transparencia, no hay mucha diferencia. Y lo que podemos ver acá al pie de la ventana de renderizado es el tiempo que demoró en renderizarse. Bueno, hay una diferencia que son unos segundos, sin embargo, esto puede influir a la hora de tener muchos renders y con archivos pesados. En este caso, el archivo pesa 103 MB. Debemos picar acá en opciones y activar el panel con la que queremos trabajar. En primer lugar, vamos a trabajar con vistas guardadas, donde vamos a salvar la vista que creamos y que vamos a renderizar posteriormente. Y picamos el botón guardar y guardamos esta perspectiva. ¿Para qué nos sirve esto? Esto nos permite volver a la vista cada vez que quiera trabajar en el renderizado de esta vista. También podemos activar, por ejemplo, las luces. En el caso de estudiar ya la iluminación y observen que la luz activa o tenemos una sola luz en la escena, que es la luz omni. Picamos acá el panel de luz y observe que se activa la luz que tenemos en la escena. ¿Cómo editamos? Picamos acá en propiedades, luz y podemos modificar el color de la luz. Picamos de la fuente de luz, en este caso, la luz puntual, su intensidad, su sombra. Y hacemos render, por ejemplo, para ver su efecto. Observe. Bien. Podemos también activar el panel de materiales. Y tenemos acá un material aplicado en la capa, en este objeto capa 1. Si queremos aplicar, por ejemplo, un material en este objeto que está en la capa predeterminada, picamos el botón de esta columna, se activa el panel de materiales, en la cual podemos elegir los materiales predefinidos por rinoceros o podemos también elegir materiales de la librería. Picando acá, importar desde la librería. Para ver rápidamente, en este caso vamos a elegir un color de pintura, por ejemplo, este, aceptar, y observen que teníamos dos objetos en la capa predeterminada. Podemos cambiar de capa para que podamos ver el efecto del material. Otro panel que vamos a utilizar con frecuencia es, por ejemplo, el plano de suelo, que se crea un plano de suelo infinito. Tenemos que activar primero y luego hacer el renderizado. Probablemente el plano de suelo esté muy bajo. Podemos, está en automático, podemos agregar un valor acá, a un metro. Esto ya se vino muy arriba. Podemos poner, veamos a dónde se nos va. Y hacemos el renderizado. Y así podemos activar este plano. Vamos a desactivar. También podemos activar el panel del sol, picando, activar. Y en este panel tienen las opciones de posición del sol, fecha, hora, ubicación. Estos serían los principales paneles que usamos con bastante frecuencia durante el proceso de renderizado. Para desactivar, picamos acá y destildamos. Tenemos, luces, luces, y así sucesivamente. Y por último, podemos recorrer todos los comandos de renderizado, picando la etiqueta renderizado. O también podemos activar esas herramientas, picando en mostrar herramientas, o barra de herramientas, y picando en renderizado. En esta barra de herramientas de renderizado, podemos tener, por ejemplo, renderizar. En este caso estaba activa la vista superior. Activamos la vista perspectiva, renderizar. Renderizar, pero previsualizado. Y acá me gustaría hacerles algunos comentarios. El previsualizado es un renderizado rápido en la cual las líneas se ven dentadas. Para hacer un render final, utilizamos el renderizado, este primero, que hicimos anteriormente. El renderizado previsualización permite hacer renders de estudio. Bueno, esto es para activar el panel de renderizado que ya estuvimos viendo. Podemos guardar la ventana de renderizado, esto en caso de que queramos hacer un renderizado fuera del espacio de trabajo. Y las imágenes de renderizado se pueden guardar en diferente formato. Por defecto, rinoceros los guarda en BMP. Nosotros cada vez que guardamos, podemos seleccionar. Generalmente, lo mejor es JPG, pero también podemos guardarlo en formato PNG, que tiene muy buena compresión. Lo guardamos, por ejemplo, en la carpeta. En este caso lo guardo acá. Elegimos PNG como extensión y ponemos guardar. Luego vamos a ver en la carpeta donde lo guardamos. Observen que acá se renderizó y se guardó la imagen. Todo lo que se relaciona a la creación de la luz. Tenemos luz de foco o luz spot. Luz puntual, direccional, rectangular y lineal. Esto casi no lo usamos, estos dos, porque demoran bastante en renderizar. Y todavía no es tan eficiente. La edición de la luz. Todas estas maneras de crear y editar luz. Podemos crear una luz directamente desde esta barra de herramientas. Picando, por ejemplo, en la vista planta, siempre se posiciona en la parte inferior. También tenemos de estas herramientas lo que usamos muy comúnmente, que son las luces. Observen que acá se agregó una luz más, que es el OVNI, que creamos anteriormente y esta es la que creamos ahora. Ahora, bien, podemos desactivar picando en el espacio de trabajo. Otra etiqueta con la que trabajamos mucho, que es el material, que es el mismo que vimos acá en opciones. Tenemos distintas opciones de atributos de materiales. Podemos cambiar, por ejemplo, a plástico. En este caso, la pintura roja de este objeto que teníamos en la escena. Durante el trabajo de asignación de materiales, para eliminar los materiales, debemos picar sobre estos materiales acá en este panel, con el botón derecho, y podemos picar eliminar. O directamente desde la columna de materiales, seleccionamos el material y picamos eliminar materiales. Lo hagamos. Y también sucede que muchas veces podemos tener materiales, por ejemplo, en este caso, agregamos cualquier material, y observen que acá tenemos materiales que no están asignados al objeto. En rinoceros podemos utilizar la función depurar para eliminar materiales, también bloques, definiciones de bloques, que son generalmente lo que más utilizamos en el momento de renderizado, que serían estas dos opciones, materiales y definiciones de bloque. Y ponemos Enter, y observe que los materiales que no estaban asignados se eliminan. Esto permite no llenar este panel de materiales con materiales que no están en la escena. Y se nos fue acá la barra, vamos a traerlo, es la misma que está arriba. Son distintas ubicaciones, como siempre, en los distintos programas tenemos varias maneras de acceder a los mismos comandos. Esto para facilitar el trabajo. Plano de suelo, que nos avisa acá que no tenemos activo el panel, para esto vamos a Opciones, y activamos Plano de suelo. Acá, desactivamos y activamos. Picando acá, bien. El Sol, que también me va a avisar que debo activar el panel del Sol, desde Opciones, podemos activar, desactivar, etc. Y bueno, en el caso de hacer un renderizado, observen acá en Planta, tenemos ya ahora con dos luces, diferentes intensidades y proyecciones, y como es previsualizado, tenemos las líneas que están dentadas. O en este caso, vamos a hacer un renderizado de esta perspectiva. Bien, en realidad, las herramientas parecen ser bastante pocas, pero tienen un gran potencial a la hora de utilizarlos, que eso ya lo veremos más adelante.